Adelante. Adelante, por favor. 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 Adelante. Por favor. Adelante. Todas estas cosas que, aparte, por pequeño que fuera, lo que sí generan son actividad económica, nueva, capacidades de innovación, de emprendedurismo, etcétera. Y de interacción y participación social y ciudadano, como incluso el voto electrónico, ¿no? Entonces, Javier, qué gusto que estés con nosotros. Y pues platícanos más o menos cómo llegaste a esta idea y después, pues, ¿para dónde vamos? Bueno, surgió fundamentalmente a partir de que ahora que Morena que Andrés Manuel llegó al gobierno, porque por fin tuvimos una democracia electiva en este país que no fuera cuestionada porque por décadas hemos tenido elecciones fraudulentas. Entonces, el de poder transitar ahora a la democracia participativa, es decir, a partir de consultar a los ciudadanos su opinión de los temas que le interesa, ellos pudieran ir conduciendo la tarea de gobierno. Es una estrategia que el presidente López Obrador está impulsando. Estamos reformando la Constitución de la República porque la consulta está en la Constitución, pero la pusieron con una serie de trabas para que nunca se haga. Entonces, pues, estamos en este proceso discutiendo, necesitamos votos de otro partido que eso es lo que estamos negociando, pero esta reforma constitucional estaremos a punto ya de aprobarse. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Bueno, pues, sigue, decíamos, una forma de facilitar los procesos electorales que no fueran tan costosos y que fueran muy accesibles a la gente. Así es. Comentarte que desde la elección de 2018 el INE tuvo un presupuesto de 22 mil millones de pesos. Y entonces, imagínate, cada vez que quisiéramos una consulta, 22 mil millones de pesos, la hacía insalvable. La solución, hacer el voto digital. Exacto. Así como se vota en Twitter o se vota en Facebook o se vota en cualquier red social, hacerlo plenamente legítimo como ciudadano. Entonces, de ahí salió la idea, pues, de ir generando esto y se fue desprendiendo, pues, las grandes gamas de posibilidades que tiene esta ciudadanía digital, que es actualizarnos como sociedad de las tecnologías que hoy, pues, cubren buena parte del territorio, no toda. Y buena parte, digamos, de la población, sobre todo la población más joven, las nuevas generaciones. Entonces, el celular ya es una cuarta dimensión, ¿verdad? Exacto. Donde tú encuentras otros productos, un sinfín de productos, como en las tres dimensiones otras. Bueno, la intención es acoplarlo para que podamos lograr no solamente las votaciones. Esto, por ejemplo, si nosotros logramos la ciudadanía digital y el voto digital, que es diferente al voto electrónico. Exacto. O sea, el voto digital es desde tu celular, donde estés, el día de las elecciones poder dar tu voto. Claro. Porque lo importante de la democracia no es ir a la urna, es votar. Claro. Y entonces esto va a facilitar a muchísima gente el participar, a las personas con discapacidad. Y que siempre tiene estos matices donde, a la vez de cómo identificar que la persona que está votando tiene derecho a votar, por las leyes como lo establecen, cómo garantizar que su voto es secreto, ¿no? Claro. Entonces, son... La combinación de secrecía, más certeza, más veracidad o legalidad del mismo. Diría el TRI parece fácil, pero es difícil. Exacto. No podrías haberlo definido mejor. Una pregunta que me importa mucho, Javier, por el tema, porque el tema me parece además que da para miles de aristas para revisarlas, pero a mí me gustaría que para efecto de quienes nos están acompañando a través de sus dispositivos, les compartiéramos qué definiría o cuáles serían las principales características que definirían una ciudadanía digital. Bueno, la primera es que es el derecho que tienen los ciudadanos sobre sus datos digitales. Ok. No es tener una base de datos donde tú te registras. Sí. Actualmente la Constitución tiene la cédula de identidad personal en la Secretaría de Gobernación. Correcto. Una cédula que nadie se registró porque hay una gran desconfianza. Es correcto. Y porque fue hecha para que el gobierno tuviera el control sobre el ciudadano. Y la otra, que es la que más se usa, que tiene 80 mil, 80 millones de registros, es la credencial de lector. Correcto. Es de oficio en la cédula de identidad. Exacto. Pero también está la firma electrónica. El pasaporte. Y el pasaporte. Correcto. El caso es que tenga el ciudadano el derecho de manejar su identificación digital y poder requerir de las instancias que tienen sus datos, el poder compartirlos. Es decir, así como llegas con tu credencial de lector para identificarte a un lado, así tú le pides a tú, como ciudadano, le dices, INE, dile que soy yo. Sí, ok, ok. Y el INE tiene que acreditar que sea. Entonces, es un derecho del ciudadano, pero es una obligación de la institución. Pero además es una maravilla porque están rompiendo con la inercia de toda la vida de la ironía que implicaba validarle al gobierno nuestra personalidad, acreditarla a través de un documento expedido por el mismo gobierno. Entonces, era como... Sí, que es el técnico. Me parece increíble eso. ¿Cómo la distancia entre la teoría de cómo estaría constituida o conformada una ciudadanía digital y cómo podamos ejercerla? ¿Qué tan grande la ven? ¿Cuál es el reto que ustedes están viendo en este sentido? Bueno, la primera parte es reconocer el derecho a la ciudadanía digital. Correcto. Si es un derecho ciudadano, es una obligación del Estado. Ajá. Señalar a las entes que tienen que compartir la información si el ciudadano sí lo requiere. Correcto. Y entonces, eso lo estamos marcando dentro de la ley. Sí. Porque sí tenemos este problema que quien constitucionalmente está obligado a tener la identidad de las personas en la Secretaría de Gobernación. Ok. Pero, pues no ha funcionado. Y no nos queremos meter en ese debate, más bien les queremos decir a las instancias que tienen la información de los ciudadanos, que tienen la obligación, si el ciudadano lo solicita, de darle, de transmitir a quien el ciudadano le permita. Sí. Este derecho. La intención, obviamente, pues es llegar hasta elementos biométricos que permitan que con el dedo, la iris del ojo o el rostro, este, se pueda uno identificar y ya pueda compartir y hacer todos los trámites. Todos los trámites son todos los trámites. ¿Verdad? Y entonces, estas posibilidades, ahora sí que para ustedes que entienden tecnología, pues es enorme, eso te va a reducir, así como al ciudadano le reduce esfuerzo, al conjunto de la sociedad a través del Estado, también va a reducir una cantidad de costos. Porque tú vas a poder acudir, fíjense, por ejemplo, para identificarte el día de la elección, pues cada casilla tiene el padrón con tus datos. Así es. Que se comparten, así es. En tu foto, todo, y entonces te buscan. Sí. En cuadernitos, en millones de cuadernitos que tienen tu foto, ¿verdad? Te buscan y dicen, aquí está, ¿verdad? Y ese cuadernito se guarda y no sé qué, parece que se guarda. Y bueno, acá, pues ya nada más con que tú llegues, este soy yo, ya pones tu credencial de lector, tu dedo y dices, sí, sí eres tú. Así es. Y luego, pues ya, pues eso se podría hacer y luego ya tú pasas a votar, pero también tú hacerlo desde, remotamente desde tu celular. Así es. Entonces, eso, si se puede eso, que es el control del ciudadano más alto que la democracia, para decidir quién va a ser su gobierno, pues se puede, este, todo. Bueno, ya podremos entonces, ahora sí, que el que puede más puede lo menos. Exacto. Trámites fiscales, trámites, por ejemplo, ahora que están dándose todos los beneficios que Andrés Manuel de las becas, de la sociedad. Sí, sí. Todos pueden ser así reconocidos a través de esto. Y que genera empresas. Y que genera mecanismos más eficientes también de transparencia. Por supuesto. De esta entrega de recursos. De rendición de cuentas, por supuesto. Pero lo que, lo que… Decíamos algo como lo de salud. Lo de la salud, sí, porque a través de la identidad digital, garantizar que la… Te estoy entregando la medicina a ti, que sí la necesitas, ¿no? Claro. Y que tú no la estás revendiendo. O sea, hay toda una cadena que se genera a partir de contar con un instrumento confiable y fehaciente de que tú eres tú. Y que, bueno, es un mecanismo que ya existe en otros países. Hablábamos hace un rato de caso de Estonia, muy emblemático. Sí. Pero también, pues, tenemos identidad digital en muchos países bálticos, incluso en Polonia, etcétera, en España. Y recordaba que ahorita que decías el teléfono inteligente, que es uno de los aparatos que nos ha venido a cambiar la vida. No lo hemos notado, pero nos ha cambiado muchísimo la vida. Y que en México la penetración es muy alta, cada vez es más alta. Por ejemplo, veía hace poco una aplicación, una empresa que hace identidad digital, a través de tu cara. Pero no tu cara estática, sino que tenías que sonreír o dejar de sonreír para que detectara que no era una foto, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos biométricos que no necesariamente son huellas digitales, que son iris, pero que ya cada día los estamos viendo recurrentemente. Por ejemplo, hay teléfonos que se desbloquean con tu cara. Hay aplicaciones de banco que también ya te piden tu huella digital, etcétera. Entonces, cada día tenemos más esta interacción de perdemos el miedo también. Es decir, híjole, ¿cómo voy a hacer una transferencia por mi teléfono? No, ya es más regular que antes, pero sí un instrumento. Pero fíjate algo que es importantísimo. ¿Por qué recuperarle al ciudadano el derecho sobre sus datos? Porque ahorita quien los tiene son las empresas, por ejemplo, las redes. Las redes sociales son quienes controlan los datos. Realmente la base de datos digital que se mueve, por ejemplo, la de Facebook, y esto son los dos mil millones de seres humanos. O sea, es enorme y así nos vamos. Y es algo que los datos, por ejemplo, hoy que están los patines y las bicicletas compartidas. Ajá. O sea, los datos de cómo se mueven, cómo te mueves, cómo... Esos datos sí son muy importantes, que no estén solo en las empresas, sino que se pueda generar, digamos, hasta condiciones para que se maneje a partir del control que pueda tener el ciudadano de esos. Claro, me encanta esto que estás comentando, Javier, porque además de existir esta cuestión tan en boga a nivel mundial del código abierto o del código abierto sustentable, hoy hablamos del conocimiento sustentable, es decir, el aprendizaje que el mismo gobierno puede ir teniendo en su operación cotidiana a través de los datos que se están consumiendo. Y algo que me encanta de la iniciativa, debo decirlo, es que, y si lo nota la audiencia, no estamos en este momento ocupados y me parece que no es tema en realidad, a menos que tú sí lo consideres, la tecnología. ¿Es con blockchain? ¿Es con quién? Porque el punto es, sabemos, y me encanta, lo que festejo ahorita es que este tema se esté tratando ya sin que la limitante de la capacidad tecnológica sea incertidumbre. Sabemos que tecnológicamente hay muchas opciones para que se haga, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es la disposición política que se tenga. Y en este respecto yo te quisiera preguntar, ¿cuáles han sido las reacciones que te han llamado la atención de los distintos actores que han ido conociendo esta iniciativa? Actores que están involucrados y que tienden que jugar el juego de, este dato era mío y me hacía relevante, según yo, ¿no? Sí. ¿Y qué tanto notas que estén entendiendo que en la medida en la que se comparte se hace más relevante? Bueno, está, ahora ya la traemos en la, lo traemos en la agenda legislativa para este periodo, la ley general de ciudadanía digital ya está. Sí, ya está. Ya está, ya está, está en líneas. Sí, o sea, no, no, no estamos hablando de un proyecto, de una ley, no, estamos hablando de una ley que se hace, está por entrar a discusión, vean, debe estar por subir al pleno. Tiene que entrar a la comisión. Sí, sí, tenemos mucho interés en que Olga Sánchez Cordero y Zoe Robledo ya nos den su opinión. Así es. Se la estamos pidiendo porque, pues, como gobierno, además, es nuestro enlace con el Poder Ejecutivo. Sí. Pero sobre todo, pues, a ellos les toca porque constitucionalmente son los que tienen el cargo de la segunda identidad. Sí, amigos, ahí sí les pedimos que en este periodo vamos a, queremos participar, queremos que toda la audiencia esté participando, porque es bien importante, estamos hablando de una ley que nos ayuda a definir que somos quienes decimos ser en las redes, que da todos estos beneficios que ya habíamos comentado, y que por lo tanto es importante que la conozcamos, que conozcamos el contenido, y sobre todo, si hay alguna expresión a favor, en contra, este es el momento, es invaluable el poder que hayas aceptado, por supuesto, platicar con nosotros de esto, porque es uno de los factores que yo creo que va a ser muy relevante en el desarrollo, como te decía, de la ciudadanía político, económico, social. Es que se va a hacer un tema, o sea, por ejemplo, algo que hicimos, que empezamos, es con la ciudadanía digital, con el Congreso abierto. Así es. Y esto va a permitir que los ciudadanos a través de las redes puedan participar en el Congreso. La democracia participativa, que al final no estamos. En la iniciativa de leyes, en comentar, sin necesidad de acudir o de hacer toda una serie de trámites, sino de tener su dimensión de legislación, ¿verdad? Para poderlo hacer. Entonces, esto, hicimos un foro muy interesante. Ahí estuvimos, ya lo estábamos reportando en la revista. Además, sí, sí, sí. No, no, fue una cosa impresionante, porque fue desde tecnologías hasta filosofía. Sí, sí. Porque además el tema de las redes, de las nuevas tecnologías, te obliga a un cambio de pensamiento completo. Déjenme comentarles que está habiendo un cambio en el mundo, se está volviendo de una tendencia muy individualista y muy neoliberal de cada quien para sus santos a una cuestión más colectiva, más solidaria. Y esto es gracias a las redes, a las redes que te están generando otro pensamiento, otra filosofía, y que este pensamiento no hay como, no hay como, está muy verde el debate. Sí, sí, sí. Como la ciudadanía digital, etcétera. También este pensamiento filosófico del impacto que están teniendo las nuevas tecnologías en la sociedad, ¿verdad? Y entonces, pues, estamos muy emocionados. Creemos que este es un proceso. Por eso, nosotros pensamos que hay prisa porque la tecnología va avanzando muy rápido y se va socializando muy rápido. Y entonces tenemos que hacer que empate para que se procese natural. Pero bueno, también entendemos que es algo novedoso y que puede costar trabajo un poco entenderse. Claro. Pero, pero, este, la verdad es que vemos en toda, digamos, toda esta comunidad, vemos un gran entusiasmo. Sí, sí, sí. No hemos encontrado pero, o sea, no hemos encontrado pero. Todos estamos a favor de que haya una ciudadanía digital. Eso yo creo que es un... Y sumar ideas. Exacto. Ahora, hemos platicado en este tema de poder tener, pensar si es un ente o la forma en que el ciudadano pide, tiene su credencial. O sea, que no tiene que ser el INE ni tiene que ser la credencial, que tenga el control el ciudadano. Chiste es que el ciudadano tenga el control de sus datos. Totalmente, totalmente. Y que él fue el que obligue a las entidades a compartir con quien él le pida que lo haga. En este control que le estás, que se le pretende transmitir, o más bien que se le pretende validar digitalmente al ciudadano, porque en realidad es eso y me fascina o celebro mucho el reconocimiento que el documento y el proyecto hacen de ello. Y parafraseando al presidente Roosevelt y posteriormente al tío Sam de Spider-Man, con que a todo gran poder le acompaña una gran responsabilidad, yo siempre había comentado que en términos de una ciudadanía digital, ya teníamos o ya estábamos disfrutando el beneficio que implicaba el poder, dicho muy coloquialmente, agarrar a tuitazos a nuestros funcionarios y saber que están ya muy obligados a responder y que a través de ahí se había establecido un vínculo de comunicación que de otra forma había sido prácticamente imposible para todos nosotros soñar con intercambiar algo con un legislador. No lo teníamos ni en el mapa. Hoy sí nos queda muy claro que si le escribo y además construyo correcto el mensaje, la atención que puedo tener es muy grande. Ahora, esos son los derechos y el gran poder que las cosas digitales nos han entregado. Pero la construcción de esta ciudadanía digital le corresponde también una serie de responsabilidades de tal forma que aún en lo digital, si el gobierno me dice que si me va a ofrecer un servicio en determinado plazo, con determinados requisitos, con determinados beneficios, para ello yo tengo que cumplir con ciertos requerimientos en tiempo, documentos y tal. Pero a esto lo que celebro mucho y me gustaría tu comentario al respecto es que estamos eliminando toda fricción entre la relación gobierno-ciudadano que nos hacía odiar o nos hace odiar el tener que interactuar con el gobierno. Y me refiero a la corrupción, a la burocracia, al papeleo, a la incertidumbre. El atrasamiento que necesitas hacer para hacer cualquier trámite. Claro. Que ya al tener un instrumento de identidad digital te permite el sueño, y por lo cual se llama Hugo de la revista, de un gobierno ubico. De ubicuidad, claro, por supuesto. Que está donde tú quieres que esté, ¿no? Donde tú necesitas que esté, ahí está el gobierno. Para bien y a veces para mal. Pero, perdón, pero precisamente en esta... A ver, si le aplicas a esta, el artículo octavo constitucional del derecho de petición. O sea, que tú puedas aquí, y es un derecho del ciudadano pedir. Exacto. Y a través de tu ciudadanía digital tú solicitas y te tienen que responder obligadamente. Sí, lo que comentábamos hace un tiempo que precisamente por eso hablaba de las promesas de la tecnología quizás no cumplidas. Que decíamos, es que la tecnología te va a ayudar a que esta relación de gobierno con el ciudadano y ciudadano-gobierno, aparte de que sea más fácil y menos costosa, sea más inmediata. O sea, ya no tienes que ir con el líder de la colonia, que eres el que conoce al diputado. Que te hacía la gestión. Que el diputado hace la gestión con el presidente municipal. Era una cadena que funcionaba en una cuestión clientelar, una cuestión de manejo político, pero que las tecnologías poco a poco lo han estado disminuyendo. El problema es que, como bien lo expresa en su exposición de motivos la ley, eso aplica para la gente, digamos, que estamos metidos en esto. Pero, pues, quisiéramos que todos fueran capaces de interactuar de esta manera y que conocieran esas posibilidades a través de, o sea, de ejercer sus derechos como un derecho constitucional a través de un celular. Sí, y eso, en eso estamos. El internet como un derecho humano. Sí. Y esto va a implicar que en todo el territorio se pueda instalar. Actualmente solamente es en el 25% del territorio y cuesta. Entonces necesitamos instalarlo en carreteras, en zonas aisladas. Aisladas. Sí. Y además gratuitas. Que permita que la sociedad pueda tener acceso al internet. Ese es el reto. Técnicamente es posible porque hay una red de fibra óptica que cruza el país. Sí, sí, sí. Tenemos una gran red, un gran cableado. Un gran cableado. En todo el país. Exacto. Y puede facilitarlo todo. Pero de parte del gobierno de Andrés Manuel hay mucho interés en esto porque además le va a permitir llegar las ayudas a los jóvenes y a los adultos mayores de manera directa. Exacto. A los más protegidos, a los más pobres. Acabar con ese mismo mecanismo que comentábamos de gestión, ¿no? Claro, claro, claro. Se acabaron los intermediarios. Ese es el tema de las estancias infantiles. Sí, sí. O sea, gente que te negocia, los líderes, ¿no? Exacto, exacto. De los líderes campesinos y sino que llega directo. Pero entonces es gracias a las tecnologías que se puede aplicar. Claro. Porque de otra manera, imagínate los apoyos. Si llegas con el camión de dinero a entregarla a la sierra. Claro, claro, claro. Primero para que llegue y luego... No, 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 no. Sí, hay... En cambio... Hay muchos obstáculos que podemos... Eso es una facilidad enorme. Realmente quien hoy está fuera de la tecnología va a ser el más beneficiado con este proceso. Exacto. Javier, son los más alejados a acceder a este tipo de soluciones que da la... Sí, y que a veces son los más necesitados... Claro. A tenerla. O sea, para nivelar esta desigualdad social que es inevitable, innegable y que a través de mecanismos como el de una identidad, una ciudadanía digital, pues puedes empezar a compensar, ¿no? A ver, yo quisiera preguntarte... Nos empieza con la injusticia de que el tiempo cuando lo pasa uno sabroso y platicando a gusto, se pasa el triple de rápido, pero justamente para no abusar de tu tiempo, dos preguntas. La primera es, ¿se ha llevado a cabo ya algún proceso o va a haber algún espacio para que la ciudadanía, a través de los esquemas y mecanismos que ustedes definieran, pueda participar con su opinión y todo esto? ¿Cómo le hacemos quienes en este momento están viendo y dicen, oye, mi opinión es importante, ¿no? Sí, no, y es fundamental. Y claro, te comento esto del Parlamento Abierto. Sí, sí, sí. Es un nuevo método donde los ciudadanos van y se expresan. Es un asunto de organizarnos en audiencias. Ok. Y entonces, todas las leyes que vamos a aprobar previo van a tener una audiencia de sociedad civil, de especialistas, de gente interesada y la obligación de los diputados de escuchar sus puntos de vista y de transformar. Así le hicimos con la Guardia Nacional, el resultado fue fantástico. Así se está haciendo ahorita con la reforma educativa, ¿verdad? También con las reformas del artículo 19 constitucional. Este periodo trae una cantidad de iniciativas constitucionales que es nuestra prioridad, ¿verdad? Pero esta ley está dentro de las 19 leyes que Morena ha desarrollado a través de los legisladores para ayudar a complementar las reformas constitucionales que estamos haciendo. Te comento que la reforma constitucional de la consulta es en estos días, entonces vemos muy posible que lo que sigue sea la discusión de la ciudadanía digital y tendremos que abrir esos foros, ver esas audiencias. Ya no fueron esas audiencias para que podamos escuchar los puntos de vista antes de que se pueda. De todo modo, déjame comentarte que el foro que se desarrolló se enriqueció al 100% la iniciativa. Claro, claro, claro. Sobre todo en esta parte del derecho de los ciudadanos, que sea un derecho la ciudadanía digital. Foro que tuvimos la oportunidad y el gusto de cubrir desde la revista con la presencia de Carlos Castañeda por allá, nada más, y que estará justamente reflejada una reseña muy puntual de todo lo que sucedió en el foro en la siguiente edición de la revista. Y finalmente, además de agradecerte la oportunidad de conversar contigo, una gran parte de nuestra audiencia está conformada por los responsables de tecnologías de la información de municipios, de estados y por supuesto a nivel federación, pero una gran comunidad tecnológica de proyectos de gobierno nos hace el favor de seguirnos. ¿Cuál sería el mensaje que compartirías tú con ellos considerando todos los cambios que en estos momentos todo el mundo está empezando a presuponer que una ley como esta puede involucrar? Bueno, pues como son parte de la administración pública local y estatal, pues que empiecen a entusiasmar a sus autoridades. Fíjate que este desconocimiento de lo digital en buena parte es generacional. Entonces estamos hablando de quien nació en los ochentas, noventas y bueno, ya estamos en el siglo, quienes son las que lo manejan en un 70-80% y quien gobierna ahora, pues nacimos antes. Entonces hay un divorcio. Ahí la recomendación y la sugerencia es a que con calma nos enseñe, verdad, porque esta generación de jóvenes, esta que te comento de los noventas, ochentas, es la primer generación en la humanidad que sabe más que la anterior. Siempre eran los adultos quienes enseñaban a los más jóvenes. Es muy buena observación. Pero hoy son los jóvenes que saben más y que saben más el manejo de las tecnologías. Y el impacto es muy radical. Tú escuchas a los de mi generación y escuchas como que no se entiende con mucha claridad de que estamos hablando de una otra dimensión. Sí, de esta cuarta dimensión que tú mencionabas, claro. Tienen a personas que les hacen sus redes y todo. Pero sí es muy importante entenderlo y procurar explicarlo para que cada vez sea más amplio y que todos manejemos esta tecnología que es una gran herramienta de la humanidad. De verdad que ha sido un placer poder comenzar contigo y felicidades por el proyecto porque me parece un gran proyecto. Sí, pues nuevamente felicidades. Has tocado un tema que no solamente es necesario, a nosotros nos interesa muchísimo. Somos unos promotores de toda esta innovación y avance en la administración pública. Y la verdad es que, pues, consideranos para lo que venga. Nosotros estamos dispuestos. Somos un instrumento de difusión. Entonces, a través de nuestras cámaras, de nuestras páginas, de todos los instrumentos que tenemos, pues gracias nuevamente por estar aquí, por habernos aceptado esta invitación tan rápido también. Porque sabemos, como dices, el tiempo corre y queremos que sea un instrumento legal que cause muchos beneficios. Entonces, nuevamente, gracias a ti y gracias a todos los que nos dieron, los que nos aguantaron estas horas, estos minutos. Y cualquier duda, cualquier comentario, están bienvenidos en nuestros canales, en nuestras redes, en las redes de Javier, que van a estar apareciendo también. Y, pues, los esperamos otra vez en la siguiente edición y vamos a darle seguimiento a este tema porque nos interesa mucho más allá de lo que parece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.